Papá, rey de toda la tierra, creador del universo Gracias por Porque el que nos tengas aquí en esta mañana todavía Es una muestra más de que nos amas Dios Y de que nos amas tal y como somos Pero no nos vas a dejar igual Señor Porque eres un Dios tan poderoso para No solamente arreglar cosas Que ese no es tu negocio Dios Sino hacer nuevas todas las cosas Señor Y gracias por la libertad que has dado a un país como México De abrir tu palabra y poder derivar de ahí nuestra identidad Y no vivir en un relativismo sino en una verdad que eres tú Y que es una verdad que nos ama y que es compasiva y misericordioso Y Padre sorpréndenos de nuevo como cada domingo Con tantos atributos pero hoy Con el atributo que eres un Dios amoroso, paciente, cercano Un Dios que como vamos a ver hoy aunque no nos necesitas Nos invitas porque nos amas a participar contigo Señor Y Dios yo sé que hay gente que viene este domingo frustrada, cansada Te ruego que te encuentres en su playa hoy Y en medio de su barca de frustración Tú puedas hablarle y pueda creerte como acabamos de cantar Y por los que vienen Señor gozosos en ti, completos Síguenos nada más seduciendo del tan espectacular Dios que tenemos Así que glorifica a Jesucristo Es mi principal petición En el nombre de Él, Jesús te lo pido Amén Versículo 1, capítulo 21 Es muy interesante el punto Ha pasado, algunos comentaristas dicen que Un mes después de que Jesús fue enterrado La foto es muy gráfica Los matrimonios, vamos a ver más a detalle La primera escena a esto en Lucas Cuando todavía no eran discípulos Pedro y Juan y todos ellos Aquí realmente están en una situación muy muy similar En la que ellos probablemente Tienen la promesa Jesús ya se desapareció Versículo 1 dice Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos Junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera La palabra manifestó se traduce como poner en evidencia O demostrar Y es la cuarta vez ya Mínimo Quinta en algunas versiones ya Que Jesús se manifiesta Y si tú haces algo muchas veces Comunica que es algo que tú te gusta hacer Lo que en los versículos 1 y 2 nos muestran Es que Jesús quiere manifestarse a tu vida Es su deseo al manifestarse a tu vida Y generalmente va a permitir Si tú no pones atención No decir que del lado de la humillación Va a permitir en tu no humillación Situaciones de frustración Con un propósito Manifestarse a tu vida Versículo 2 dice Estaban juntos Simón, Pedro Tomás llamado de Inimos ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos a Tomás? Se le vuelve a aparecer Ahora sí que de nuevo Natanael El de Cana de Galilea Los hijos de Cebedeo Entonces evidentemente Juan Y otros dos de sus discípulos No se comenta quiénes son Porque quizás no eran de los principales O no es importante Lo considera así Juan Simón, Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos Nosotros también contigo Vemos un liderazgo en Pedro Y me identifico tanto con él Porque Pedro era Es en Jesús un bruto Impulsivo Arrojado Dispara primero Y después pregunta ¿Sí? Y Jesús La próxima semana Le va a redimir Completamente Y va a empezar un proceso Real con el Espíritu Santo En el cual va a terminar Él escribiendo Inspirado por el Espíritu Santo Cartas como primera de Pedro En el cual ves a un hombre Sensato Un hombre en mansedumbre Completo Sin necesidad de mostrar cosas Porque sabe quién él es en Cristo ¿Sí? Pero en este caso Él dice Voy a pescar Y ellos le dijeron Vamos también contigo Es interesante el punto Han pasado cerca de un mes Quizás Como la muerte de Jesús Había producido Probablemente que algunos De los patrocinadores Se hubieran agüitado Muy probablemente Sabes que necesitamos Vivir de algo Y lo que deseamos hacer Es pescar O sea somos pescadores Vamos a pescar ¿Sí? Y todos dicen Pues vamos contigo ¿Sí? Y me encanta Marca la siguiente frase Porque dice Fueron Y entraron en una barca Y aquella noche No pescaron Nada Sobre todo marca la palabra Nada Que es muy gráfica Sobre todo en el original Que estos todos o nada Son extremos muy radicales Y en el original Nada Literalmente significa Nada En el griego Significa eso también ¿Sí? Y es curioso porque Es un muy interesante Juego de palabras Lo van a ver los matrimonios El viernes Toda la noche Estuvieron pescando Y no pescaron Nada Nada Versículo 4 Cuando ya iba amaneciendo Es decir Habían pescado ¿Qué? Toda la noche Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Más los discípulos No sabían que era Jesús Porque vamos a ver Más adelante Que estaba a 200 codos Ve hace más o menos 90 metros Y si tú y yo Nos cuesta trabajo Leer la Biblia A 30 centímetros A 90 metros Ves una silueta Sobre todo apenas amaneciendo ¿Sí? Dice Versículo 5 Y les dijo Hijitos ¿Tenés algo de comer? Le respondieron No Algo que Algunos amigos Tenemos esta costumbre Ahorita no lo hemos hecho Quedamos de retomarla En próximas semanas De ir a pescar A una presa Por acá cerca No encuentro Cosa más frustrante En esa actividad Que ir a pescar Y no pescar nada Porque aparte La presa no está aquí cerquita Está a 51 horas De tiempo Llegas a la presa Y el sol ahorita Está de ambiente Entonces te insolas Te tienes que andar O sea No es un escenario Así que digas Vamos a pescar Así Nomás a solearnos 5 horas a quemarnos Y es un ejercicio Porque tú echas la atarraya Y la atarraya Tiene plomo Entonces echas la atarraya Y tienes que sacarla Mojada con el plomo Eso muchas veces Ahora Eso muchas veces Amateurmente Si lo quieres ver así Y no sacar nada No está chido O sea No está chido O sea No es ni siquiera Porque aparte Tenemos ese rollo De que el que no trabaja Que no come Entonces generalmente Comemos lo que pescamos Entonces O sea No está chido Tener que pasar a la tienda Por unos gancitos Porque no pescaste nada ¿Sí? Y es algo cansado Ahora Y es curioso Porque si tú llevas Dos horas dándole a la atarraya Y no agarras nada Y no agarras nada Agarras botas Y ramas Si de chiripa Un pez ingenuo Chiquito Se atora en tu red Y lo sacas O sea Ese pez para ti Es como un marlin Es así de No Si ya te sientes El más pescador Machín del mundo ¿Sí? Pero sí Es curioso el punto Estos hombres Y yo los entiendo Toda la noche Ni siquiera en hora Laboral de día Toda la noche pescando Nada sacaron ¿Qué produce eso? ¿Cansancio? Frustración Y también dices ¿Qué onda? Y amaneciendo Llega Jesús Me encanta Jesús Es quien más clase Tiene en el universo Porque él se pudo aparecer A medianoche ¿De acuerdo? Ya aventaron la atarraya Dos o tres veces Eso que ya vi que no pueden No Se espera Aparece en la madrugada Y les hace una pregunta Que si la ves De afuera Parecería tonta Les pregunta ¿Tiene algo de comer? O sea Si tú estás por ejemplo En ventas Y te has partido El lomo Trabajando Y llega tu compañero Y te dice Oye ¿Cómo te fue con los bonos Este mes? Y dices No seas payaso Diría Naco Estás viendo Y no ves ¿Cómo te explico Que me estás viendo Como no jala nada Y le dice ¿Tienes algo de comer? Ahora Captemos algo muy importante Que Hay un escenario De frustración aquí Que debemos tú y yo entender Que Dios permite La frustración Y un aparente Y temporal fracaso Con un propósito Que él se manifiesta A ti Jamás Si tu vida Le pertenece a Jesús Jamás Él va a permitir Situaciones de fracaso En tu vida Si él no tiene Un propósito De él hacerse manifiesto A ti Y sorprenderte Y el punto aquí Es interesante ¿Tenéis algo de comer? Le respondió No Jesús sabía Que no habían pescado nada Esta es una pregunta Muy al estilo De Génesis 3 Cuando Dios le pregunta Adán ¿Dónde estás Adán? Repito No es de que Dios No sepa dónde está Adán Él sabe exactamente Dónde está Adán Es una pregunta Muy al estilo de Dios Como para que tú Escuches la pregunta Y eso Te lleva una respuesta Adán ¿Dónde estás? Adán Exacto ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos hago Escondiéndome Atrás de un árbol Cuando tengo un Dios Que me ama Que sabe lo que hice Y me sigue buscando ¿Qué rayos hago Aquí escondido? Muy por ejemplo Elías Elías después de una gran victoria Que hay una depresión Impresionante Porque la reina Porque la reina lo amenaza Y huye al desierto Y se esconde en una cueva Y ahí Dios le dice ¿Qué haces aquí Elías? No es como Como que Dios Despierta en la cueva Y Órale ¿Qué haces aquí? No Dios sabe que Elías Está en la cueva Es una pregunta de Elías ¿Qué haces aquí papá? No te creé Ni te diseñé Para que estés Escondido en una cueva ¿Sí? Y es una pregunta Muy similar a él ¿Tienen algo de comer? Porque es una pregunta Que Dios permite Para darte a ti y a mí La oportunidad de confesar Y declarar Que no tenemos nada Sin Jesús Y que tú puedas decir Nada señor No ¿Cómo te explico? No ¿Sí? Y quizás tú vienes así Esta mañana Quizás tú has trabajado Encontré ocho Atributos al azar Ahora sí que Cualquier semejanza Con la realidad Fue al propósito Quizás tú vienes Toda la noche Trabajado Dale pancha porfa Toda la vida Trabajado Y nada tienes hoy ¿Conocés gente así? Que te cuenta De no Yo hace 15 años Tenías 16 carros Y 36 casas Y lo ves y dices Y luego Toda la noche Trabajado Y nada tienen hoy Quizás tú vienes Quizás no hay así Quizás vienes así Todos estos años En tu matrimonio Trabajados Y hoy día Nada te anima A seguir junto a él O junto a ella Quizás tú vienes así Quizás tú vienes Dale pancha Todo lo que has ganado Y nada tienes hoy Financieramente Y hoy día Nada Siguiente Quizás tú vienes Con todos tus años Trabajados de cristiano Yo creo que puse cristiano Entre comillas De cristiano Y hoy día No tienes el gozo La paz Y la confianza Que sabes que debe existir Por dos motivos Porque alguna vez lo tuviste O porque ves eso evidente En la vida de otros Que aman a Jesús Quizás no vienes así Quizás tú vienes Con todos tus novios O novias Y no ha habido uno Que no te haya fallado Usado Engañado Y dejado Quizás no Quizás tú vienes Dale Quizás tú vienes Con todo tu conocimiento Y tus estudios Y tu erudición Y no se te ocurre nada más Para salir del ciclo vicioso En el que estás ¿No? ¿Todavía no te encuentras? Ok Quizás este Dale pancha Todo lo que das Y nadie te agradece Sobre todo mamás Son así papás ¿No? Tantos del sábado Ni una llamada me hacen Los ingratos Es curioso que Primero Primero lo que hacen Los berrinches Es el bebé Y después el papá Nada más cambian de posición así ¿Sí? Y es curioso porque Si tú eres O tienes un papá O una mamá así de Ni una llamada Así me paras Todos mis años Que te he dado ¿Sabes? Que ten compasión Llora por él o por ella Porque la realidad Es que Dios A veces permite Que tengas Hijos ingratos Para regalarte Una foto De cómo te viste Toda tu vida Y tú puedas entender No decir Mis hijos están ingratos Sino decir Wow ¿Así me veo yo con Dios? Dios me provee Me ama Me bendice Me cuida Para que yo Nunca le pelo Me acerco con él Cuando yo quiero Cuando me conviene Y tú puedas decir No que hijos ingratos Sino decir Señor perdóname Porque soy un ingrato Y quizás entonces Dios transforme El corazón de tus hijos ¿Sí? Y último Los perfeccionistas Puse entre paréntesis Perfeccionistas Porque la neta no lo son Y todos tenemos O somos así Conoce gente así Que son En áreas En Por ejemplo Unos Freaks de la limpieza O unos freaks En su negocio Vamos a decir Carpintería Todo tiene que estar Así perfecto Super pulcro Inmaculado No puede fallar En la música Por ejemplo Todo tiene que ser Al compás Así Perfeccionistas Como ellos solos Por eso lo puse Entre comillas Porque generalmente Esa gente Son perfeccionistas En dos Máximo tres áreas En las demás Son un chiquero Uy no ¿Cómo limpian su casa? Pero ya perdieron A su marido Uy son expertos En desarrollar Planes de negocio Pero a costo De tres, cuatro, cinco Familias Y vas agarrando La idea En la cocina No todo Nadie cocina Tan delicioso Como la tía tal Que nadie tolera Y por eso lo puse Perfeccionistas Entre comillas Pero es eso Tú le tupes Y le trabajas Y eres bueno en algo Pero lo demás Está en completo Y se está cayendo a pedacitos Y es curioso Porque al igual que Faraón Te aferras a esta Una sola cosa Así Pero esto lo hago bien Y los asesores De Faraón Te dirían Ya ríndete ¿Qué defiendes? ¿No ves que el reino Está en ruinas? Ya ríndete ¿Sí? Pero es curioso Porque Si vienes así Como en estos ocho escenarios La buena noticia Es esta Bienvenido a la barca Jesús aparece en tu playa Y tiene algo que decirte En esta mañana ¿Sí? Puntos como que ¿Sí? Dice versículo Cinco Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron No Y él les dijo Echad la red A la derecha de la barca Y hallaréis Los matrimonios Vamos a ver el viernes Como este punto Saben Que cuando Dios dice algo Siempre va a dar la conclusión Echad la red Y hallaréis Pero primero hay una instrucción ¿Tienes algo de comer? No Me encanta que En el interversículos No hay una así de Ah cosi Cosi discípulos No tiene nadita Ah pues venga Véngase Véngase Mi perro No 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 hay apapacho aquí O sea es ¿Ya reconociste? Ok Ahora hay una ¿Qué? Instrucción Hay una instrucción Echa La red A la derecha Muy específica aparte Echa la red A la derecha ¿Por qué? Porque si Si los discípulos Son como tú y como yo Es echa la red Y tú la echas a donde Entonces Jesús dice Echa la red A la derecha Y hallaréis Primero es una instrucción Clara Ahora Muchos aquí Tienen este problema Que son como Pablo Semi Pablo En hechos cuando Cuando Jesús le tira El caballo Y queda ciego Y le dice Ve a la calle De la derecha Y ahí se te dirá Lo que tienes que hacer Entonces muchos Ah si Ya Dios me dijo Voy a ir Y Dios Vas Y Dios te dice Que hacer Y eso ya no lo haces O sea como Como que creen Que la bendición de Dios Y tu identidad en Cristo Es presencial a un lugar Ah si Yo ya vengo a la iglesia Ya que Dios me bendiga Y que me dé una identidad Nueva en Cristo Sin darte cuenta Que no es presencial a un lugar Es presencial a una persona Es Jesús Y lo puse En redes sociales Estos días Dale pancha por favor Un cristiano No 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 Es la anterior Creo pancha La de Un cristiano no es alguien Que asiste una vez a la semana La tienes por ahí a la mano Un cristiano Lo puse ayer No es El cristianismo No es asistir Una vez por semana Un día por semana A la iglesia Es existir Toda la semana en Cristo Y eso es evidencia De que eres parte De su iglesia Puse en mayúscula Los verbos Si Porque tu no eres cristiano Por venir Como tu no estás marcado Por ir al gimnasio Ya hemos hablado de eso Si El cristianismo No es asistir Un día por semana A la iglesia Es existir Diferencia de verbos Asistir Existir Es existir Toda la semana en Cristo Y eso Es evidencia De que eres parte De su iglesia Entendamos eso No es Hay que vivir a mí Entonces ya Si no es Toda la semana es Amo a Dios Amo a Jesús Quiero estar con Él Él me guía Y hago lo que Él me indica ¿Por qué? Porque le amo No porque me obligan Porque le amo Y ya aprendí Que mi vida en mis manos Está incompleta Mi vida en sus manos Tiene un propósito Mucho más glorioso Que estar bien Y ser exitoso Y ser feliz Sino Vivir para la gloria De aquel que permanece Para siempre ¿Sí? Echar la red Y hallaréis Me encanta No es Echen la red A la derecha Y chicle Y agarran algo O Echen la red A la derecha Y a ver Cómo amaneció O no Y con qué pie Para ver cómo les va No es Cuando Dios Día una instrucción Él garantiza El resultado Cuando Dios Día una instrucción Él garantiza El resultado Por eso Lo hemos hablado Tantas veces Es un horizonte Muchos tenemos Un problema serio Cuando de repente Dios Desata O desarma O nos entrega Las consecuencias De nuestras malas decisiones Y tendemos a enojarnos Dios ¿Por qué permites Que pase esto? Y lo hablaba esta semana Si tú le compraste Tu vida Vamos a decir algo Si tú compras Un aparato En Liverpool ¿Sí? Y el aparato falla Tú tienes garantía De que qué Tú vas a Liverpool Llevas tu nota De que lo compre aquí Y te lo qué Cambian ¿Cierto? Ok Pero si tú compras Tu aparato En la falluca En el puesto de muebles Que se aparece Una sala joven Bien vara Bien vara Bien vara Compras tu sala Te sientas Y te llenas de ¿Sí? Vas Oye Comprá aquí mi sala ¿Qué es lo que pasa Normalmente? Uy joven No Fue con el que estaba ayer Ya no trabaja aquí ¿Cómo sé que lo compro aquí? ¿Sí? El punto es este ¿Por qué le pides garantías De una vida a Dios Que a él no le compraste? Pero si tú eres guiado por Dios Él garantiza El resultado ¿Por qué? Porque él es Dios Tú no Y él Si él te dice algo Es porque él ya sabe Cómo va a acabar la historia Echa la red a la derecha Y hallarás Y hallarás ¿Sí? Repito Es una oportunidad más para No tenemos nada sin Jesús Pero si él está Vamos a ver los matrimonios El viernes Él me va a asombrar ¿Sí? Él me va a asombrar Dice Versículo 6 Y hallaréis ¿Qué sigue después de hallaréis? Porfa ya Iglesia No me vean a mí No me vean a mí No soy ni guapo Vean su Biblia ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Entonces la qué? La echaron Ojo En todas las Biblias presentes Dice Y entonces la echaron En alguna Biblia dice Y entonces dijeron Déjanos orar Una semana Vamos a ayunar un mes Para ver si esto es de Dios O no es de Dios No Si Dios te da una instrucción La respuesta más sensata Ahora es que Hacerlo Hacerlo Pero muchos tenemos un problema En que Dios te mostró algo Hace ¿Qué tiempo? Y es no Pero es que Es que no Es que tú no entiendes Es que mira Hay otras cosas Es que bla Y bueno No te extrañe Porque Dios no te asombra Porque vamos a ver Una ecuación Muy 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 interesante Frustración Jesús aparece Da una instrucción ¡Fuu! Lo mejor está por venir ¿Sí? Echad la red a la derecha Y hallaréis Entonces la echaron ¿Y qué pasó? Y ya no la podían ¿Qué? Sacar Por la gran cantidad De peces Ahora No dice por la gran cantidad De botas O de ramas Cuando Dios da Él da Por la gran cantidad De peces Entonces Aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando yo quedé al Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado De ella Y se echó en el mar Hay una pregunta ¿Por qué Pedro hizo esto? Ahora claro No era una pesca nudista No te mal viajes Acuérdate que hemos visto Que en la cultura hebrea Había como un calzoncillo Y aparte una túnica El punto es que Él se había aflojado La túnica De la cintura para arriba Y él dice Ceñir es como fajarse O ajustarse la ropa Se ciñó la ropa Y se aventó ¿Por qué? ¿Cuál era la prisa de Pedro? ¿Por qué no aguantar Y llegar con todos En la barca? Yo creo que Pedro sabía Que tenía un asunto Pendiente con Jesús No sé tú Lo vamos a ver La próxima semana Pero hasta ahorita Se ha aparecido Nada más en Juan Cuatro veces Y no hemos visto Que Pedro hable con Jesús Lo que sabemos tú Y yo que tiene que hablar Entonces Yo me imagino a Pedro Sabiendo cómo es Pedro Diciendo Yo me desadelanto Porque si no es ahorita Ya no sé para cuándo Yo tengo lo que arreglar Con Jesús Ahora me encanta Porque Jesús No lo va a arreglar ahorita Lo va a arreglar El siguiente domingo Para nosotros Para Él sí lo arregló ahorita Pero tú y yo Lo vamos a ver El próximo domingo Entonces Pedro se adelanta Y dice Y los otros discípulos Vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no estaban de tierra Sino como Doscientos codos Noventa metros Al descender a tierra Me encanta este punto Vieron que Brazas puestas Y un pez encima de ellas Y pan ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús No, no necesita Básicamente Tú llegas a Él Y Él tiene que Ya todo Listo Todo listo ya Y ayer lo comenté En redes sociales Y a muchos les dolió En su orgullo religioso Que dije Si tú vas a una iglesia En la que te predican Que Dios te necesita Huye por Puse por tu vida Yo había hecho por patas ¿Sí? Porque te están engañando Porque Dios No te necesita Si te necesitaba No fuera Dios Para empezar O sea una especie Como de Zeus Muy rara En la cual hay una deidad Creada por el hombre El que necesita Mis oraciones Y mi adoración Para existir Porque si no Deja de existir Dios no te necesita Él Te invita No porque te necesite Sino porque te ama Radical diferencia ¿Sí? Porque Seamos honestos Si Dios Tú ves a Dios Y ves tú Y tus atributos Y las veces que has fallado Y las veces que prometes algo No cumples ¿Quién necesita a quién? O sea Creo que sería Como si Carlos Slim Llegara contigo Y te dijera Oye Quiero abrir un nuevo Consorcio mundial Del imperio mundial Del universo universal Y creo que Quiero un socio como tú Que no jala nada De lo que hace O sea Tú dices Tú no eres Un bueno señor Carlos Déjeme analizarlo A ver si me conviene Porque No o sea Tú dices así ¿Neto? ¿Soy yo? Porque el punto es esto La delicia de la vida En Cristo es No tener un Dios Que manejamos Sino un Dios Que maneja el universo Y que nos ama tanto Que nos invita a estar con Él Para ser transformados A Él Y estar con Él Para siempre ¿Sí? Pero es un punto interesante Jesús ya tiene todo listo Básicamente Le está invitando a qué A desayunar ¿No te encanta esa foto? Que no dice Ok A ver bájense del barco 16 horas de sermones seguidas No Jesús amo Jesús es este Jesús Ok ya Mira Jesús Sabe que no han pescado Toda la noche No nos va a poner a Ahora Vamos a estudiar Las dispensaciones De la Biblia No ¿Sabes qué? Vamos a desayunar Vamos a desayunar Y hasta el pescado Ahora Yo Algo que brinca el texto Y que soy muy así Y voy a tener un buen tiempo De pláticas con Juan Con Pedro y compañía ya Porque me llama la atención De qué habrán platicado Imagínate estar desayunando Con Jesús resucitado O sea no es Porque antes Jesús les decía Siempre que se reunían Les decía Después de algo Es necesario que yo muera Y resucite Siempre les decía Lo que iba a pasar Ahorita ¿De qué será la plática? De algo que creo que no fue No fue de Pedro Imagínate Si sentados con Jesús Y que Juan diga Oye Jesús ¿Cómo viste al Pedro? Muy machito Y a la menor te queda mal Y Pedro así diciendo Cállate ¿A quién sirves compadre? O sea no creo que fue de Pedro ¿Sí? Y amo este punto Estos como huecos Que deja la Biblia Para ti y para mí Para llevarnos a que Hay una realidad En que nada más existe Dios Y tú Y hay algo que Dios te habla a ti Que no es para los demás Y debes entender eso Hay una comunión En la cual tú lees un versículo Y parece Que Dios te lo hubiera mandado Por texto En la mañana Para tu pelea El día de hoy Y le dice Oye leí tal versículo Que dice tal y tal Se lo cuentes a alguien más Y el otro dice ¿Y? Y tú fue así como tu Dios Y tú Y debes saber algo Y amo este punto Porque eso es Lo que Jesús tiene Con sus discípulos Aclaro el punto Con sus discípulos No con las multitudes Acuérdate Aquí ya está tratando Con los que Él ama y le aman Las multitudes Ya tuvieron una opción De escoger Si Jesús era Su Señor O no Con los discípulos Él les invita a desayunar Tiene pláticas con ellos Solo con ellos ¿De acuerdo? Y es interesante este punto La otra pregunta Que se le di aquí es ¿Por qué le dijo a Pedro Que sacara todos los peces? O sea ¿Por qué Pedro Sacó todos los peces? Yo tengo dos teorías La primera es mía Así que no la crean La segunda creo que es más real La primera es que Porque creo que Los discípulos eran muy tragones Y un pescado No iba a alcanzar para todos Teoría personal Repito No es bíblica Tómala Desechala si quieres La segunda que creo Era para su manutención Porque ellos son pescadores Y de aquí a cualquier otra cosa Ellos vivían de Comercializar pescado Entonces ¿Saben qué? Van a tener 153 peces Para vender ¿Sí? Pero mientras tanto Vamos a desayunar Y el punto de aquí Algo que me llama la atención Es esto Dios Repito No nos necesita No necesita nadie Dios Pero invitó a Pedro A Juan Y a los demás ¿A qué? A participar y contribuir Con el fruto de sus esfuerzos Aclaro Solo fructíferos Por la instrucción Y el poder de Dios Porque sus esfuerzos En Jesús ¿Qué produjeron? Nada Pero cuando Jesús llega Hacen caso Tienen frutos ¿Verdad? Es lo que hacemos En el tiempo de ofrenda Lo que hacemos En el tiempo de ofrenda Es eso Por eso Tenemos Mucha gente no entiende Pero es que en la otra iglesia Piden 6 veces ofrendas O nos manipulan De que Dios es Dios Entonces tú siémbrale Para que Dios te dé más Como si Dios fuera Un rojo en Las Vegas Mira tú mételes 100 valos al rojo Porque 36 te va a dar A uno ¿Sabes una cosa? Venimos a adorar a Dios Y ofrendarle En este caso Con nuestras finanzas Por el simple Dios no requiere nuestra lana ¿Quién inventó la lana? Dios Gracias a quién se sustentan Las bolsas de valores A Dios ¿Sí? Él nos invita ¿Por qué? Para que traigamos El fruto de nuestro esfuerzo Que seamos honestos No podías tener sin Dios Porque El aire que respiras La capacidad que tienes Para generar negocios Venta, cobra Trabajar ¿Es gracias a quién? Ok Entonces El que tú vengas con tu ofrenda Simplemente es Señor Te estoy trayendo Lo que es al final del día Tuyo Estos Es lo que hicieron Estos 153 peces Señor No los hubiéramos podido sacar Si tú no pareces Es ¿Te acuerdas cuando de niño Le comprabas un regalo A tu mamá o a tu papá Cuando tenías 8 o 7 años? Y llegabas con tu regalo Tú bien Bien orgulloso Mira mamá lo que te regalé ¿Con el dinero de quién hijo? Y la mamá así con cara de Ya sé que te lo gastaste ¿Pero la gana es de quién? De papá y de mamá Porque es lo mismo En el tiempo de la oración Con las finanzas Señor Te traigo esto Porque te agrada Y porque me agrada Hacerte partícipe De lo que tú me has dado Y Dios dice Está agradado Pero al final del día Él sabe Que es de Él Simplemente la Biblia Dice Hónrale con tus bienes Que es Dale el lugar correcto En tu vida Y Él se encarga De lo demás Por eso Chuy lo dice muy bien No lo hacemos por obligación Ah porque si Si no damos Dios nos va a castigar ¿Sabes? Tienes ese concepto Tan disfuncional De un Dios Que te han vendido Que te tienes que arrepentir Y venir a la verdad ¿Sí? Tampoco lo hacemos Para que Dios nos dé más Porque seamos honestos Dios ya nos ha dado de más Si damos Es porque Él es bueno Y es nuestro Padre ¿Y nos qué? Y nos invita A participar Contribuir ¿De qué? De que lo hemos hablado En misiones De que por tu ofrenda Participas De que se descarguen 220 mil sermones En toda Latinoamérica Y que 220 mil personas Escuchen el Evangelio Por lo que tú participas Porque podamos Mantener el campus En Torreón Porque podamos Estar apoyando A pastores en Panamá En Argentina Por eso es Ahora Entiende esto Dios te está invitando A hacer ¿Qué? Como su socio Ahora ¿No es maravilloso esto? Que un Dios Que no te necesita Te diga Oye ¿Quieres sumarte a esto? Este es mi plan Y voy a hacer esto ¿Quieres? ¿Quieres meterle? ¿Sí? No te voy a castigar Si no lo haces No te voy a amar menos Si no lo haces Y tampoco No te voy a amar más Si lo haces Yo te amo Con todo lo que soy Esto lo vas a hacer En respuesta A lo que te amo Él los invita A contribuir Ahora Repito el punto Jesús quiere disfrutar De la victoria Que Él ganó Con nosotros ¿No te encanta eso? ¿No te encanta esa idea? Jesús ganó Y venció ¿Sí? Cuando tú estás Y gana algo ¿Tú quieres festejar con quién? ¿Con tus enemigos? Con tus cuates Con la gente O sea imagínate No sé ¿Qué gallo se salva? Imagínate ¿Sí? Y o sea ¿Tú festejas con quién? ¿Con los del San Luis? No O sea festejas con los de Querétaro Por el amor de Dios ¿Sí? Y el punto es esto Jesús Venció Y me amo esta foto ¿Qué quieres festejar con quién? Con nosotros Sus discípulos Los que Él ama ¿Sí? Ahora No porque nos necesite Repito Sino porque nos qué Porque nos ama ¿Sí? Y es interesante este punto Versículo 11 Perdón 11 Subió Simón Pedro Y sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 Y la Biblia Daste datos Y aún siendo tantos La red no se rompía Dando a entender Que esa cantidad de peces En una red común y corriente Se rompía ¿Qué nos marca esto? ¿Qué brinca aquí Del texto tan rico? Hay un dicho Que Jaime Futh Mi pastor Durante mucho tiempo Que fue mi papá en la fe Y me empezó A discipular Él tiene este dicho Muy famoso Cuando Dios da Hasta presta los costales Y ahorita vino otro señor A decirme otro dicho Y dice Y cuando Dios quita Hasta la servilleta se lleva Dije Está bien Pero voy a usar Nada más el primero Porque el punto es este Cuando Dios da Y estás en él Y Él te bendice Hasta presta los costales Dice Son 153 Y la red no se rompía Debes entender esto El Antiguo Testamento Dice que la bendición De Dios no añade tristeza Con ella Cuando Dios te da Él te da Todo para mantenerte Ok Opuestos Cuando Dios da Hasta presta los costales Cuando Dios da una instrucción Bendice La red no se rompe A pesar de que Normalmente se rompe Y se derrama todo La foto puesta Acompáñenme Deja tu separador aquí en Juan Ve a Ajeo Libro en el Antiguo Testamento Ajeo Ajeo 1 Versículo 5 Después de Sofonías Antes de Zacarías Ya sé que te dije igual No te preocupes Tú ahí búscale Ajeo Y si están ahí Díganme ya Ajeo 1 Versículo 5 Dice así A ver Si están ahí Díganme ya Nada más quiero monitorear Los ya Ok Les voy a ayudar a algunos Si ya estás en los mapas Olvídalo Te perdiste hijo Si estás en el índice Ok Agarra Mateo Por el amor de Dios Y vete para atrás de Mateo Malaquías Zacarías ¿Sí? Ajeo Ahí está Si ya llegaste al índice Olvídalo Ya mejor ve la vida Del de al lado ¿Sí? Ajeo 1 5 Dice así Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Me encanta la palabra bien Porque no dice meditad Dice meditad bien Sobre vuestros caminos Hago este punto Que El meditad del mundo Es totalmente diferente Al meditad de Dios El meditad del mundo Es una onda así de Ahora vamos a meditad Pon tu mente en blanco No pienses en nada Yo tengo un problema con eso Porque el meditad de Dios No tiene nada que ver Pon tu mente en blanco El meditad de Dios Dice Medita sobre tu camino bien El meditad en la Biblia Es este verbo En el original En el hebreo Que se traduce como Pon las cosas sobre una mesa Y ponte por encima Para analizarlo Cuando tú juegas ajedrez Por ejemplo Tú no juegas ajedrez La mesa aquí Y tú así ¿Por qué? No ves el tablero Cuando juegas ajedrez Tú estás así Analizando Viendo El punto de lo que Dios quiere es esto Pon tu vida sobre la mesa Y vela bien hijo O sea Medita Analiza bien ¿Por qué? Chécate lo que dice Pues Versículo 6 es el El síntoma El cual te quiero cuidar Como pastor esta mañana Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no os quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal ¿En qué? Saco Roto ¿Ves lo opuesto? Cuando Jesús es el héroe de tu historia Tú recibes Y la red no se rompe Pero cuando tú eres el héroe Cuando tú produces Cuando tú creas Cuando tú eres el héroe de tu historia Siembras mucho Cosechas poco Te tapas No te calientas Te comes Te bebes No te sacias Y recibes tu jornal En saco roto Y tú y yo sabemos Como todo mexicano Lo que es exactamente eso Viene la quincena Se va a la quincena Con verbos que vienen de la mano ¿Sí? Y el punto es esto ¿Es tu caso? Quizás no logramas financieramente En la vida en general Trabajas y le tupes Y trabajas mucho en tú Y recibes tu jornal En saco roto Es un buen síntoma Que tú tienes que decir ¿Sabes qué? Creo que yo soy eso La Biblia Hace evidente Que tú eres el héroe de tu historia Y eres un héroe muy chafa Dios te está invitando A conocer al héroe verdadero Al héroe verdadero O sea Hay un fenómeno En el cristiano Que son como los ¿Han visto a los luchadores Enanitos? Entonces Ya sabes que está como Como el santo Está el santito Hay mucho santito En la iglesia Que tiene la máscara del santo El cuerpecito del santo Pero en chiquito ¿Sí? Y las poses Y todo el rollo ¿Sí? Pero de repente Llega el santo Y dice Tú ves así ¿Cómo? ¿Qué onda? Es evidente Quién es quién ¿Verdad? Ok Ya viste Tu vida ante el espejo Y al verdadero santo Al santo de Israel Y dices Creo que él es Ya mejor me quito la máscara Y voy a Apoyar a aquel que es El gallo ¿De acuerdo? Y el punto es Es interesante Jesús viene Da una instrucción ¿Sí? Frustración Jesús aparece Da una instrucción Obedeces creyéndole Él te sorprende Frustración Viene Jesús Te da una instrucción Tú no lo haces caso Sigues igual Pero es que Llevo años de cristiano Y como que mi vida Sigue atorada Podría rascarle tantito A tu teología Y decirte ¿Qué fue la última cosa Que te dijo Dios Que tú no hiciste? Quizás realmente No es que tú Vieras atorada Es que tú La atoraste Jesús te dijo Echa la red A la derecha Y tú dijiste No pero a la izquierda Es mejor Porque aquí se ve Más clarito Jesús te dijo ¿Sabes qué? Perdona a esa persona No, no Pero la voy a perdonar Hasta que venga Y me pida perdón Bueno, la Biblia dice Perdonar así como Él te perdonó a ti Y Él te perdonó Desde antes de que tú Le pidas perdón Y ya te había perdonado En la cruz Él da instrucciones claras Y se acuerdan Que hemos hablado De este punto Muy chistoso Pero muy gráfico De este pastor Que le dice a su hija Arregla tu cuarto ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Arregla tu cuarto hija Y después de dos horas Llega la hija Y le dice Papá ¿Qué crees? Yo ya me memoricé Arregla tu cuarto ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? Arregla tu cuarto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pero no solamente eso Sino ya estudié En el hebreo Arregla tu cuarto Arregla viene de Tú viene de Cuarto viene de Ya el hebreo Lo tengo dominado Pero no solamente eso papá Sino que ya me junté Con amigas Y ya estamos orando En específico Para que Dios mande Alguien a arreglar Mi cuarto Mira, está chido el rollo La pregunta hija es ¿Arreglaste tu cuarto? Y así hay muchos No, no, yo ya Yo ya me sé versículos Uy, esa película ya la vi No, eso ya lo leí Ok, está bien La pregunta es ¿Ya lo hiciste? Porque la vida en Cristo No consiste en saber Consiste en ser La realidad es esta Ante un Dios que te ama Él es digno De que le creas Por quien Él es ¿Sí? La red no se rompía La red no se rompía Cuando el héroe de la historia Es Jesús La red no se rompe Cuando tú eres el héroe De tu historia La red Recibes tu jornal En sacos rotos Ok Por ende Cinco cosas que vimos hoy Dale pancha Porfa La primera Jesús quiere manifestarse a tu vida Y lo puse entre paréntesis esto La lectura de la palabra Debe siempre tener ese propósito ¿Qué voy con esto? Cada vez que tú hables la Biblia Y eres un discípulo de Jesús Y quieres conocer a Dios Tiene que tener como propósito El que tú conozcas a Jesús Y seas asombrado por Él Si cada vez que tú lees la Biblia No produce eso Perdóname que te desmienda tu tetrito Pero tú no amas Ni conoces a Jesús Mejor ponte a leer Selecciones hijo Mejor ponte a leer otra cosa Porque estás perdiendo tu tiempo Porque la Biblia está diseñada ¿Sacuerdan lo que dijo Jesús? Todo el Antiguo Testamento Está diseñado Porque da testimonio de Él Y el nuevo es Él En victoria Entonces El punto es esto Abre la Biblia Y si tú no encuentras Un atributo de Dios Que te anime Y te fortalezca Y que conozcas Si tú no encuentras Una palabra de tu Rey Que te dé una instrucción clara Concreta Una esperanza Tienes un problema serio En tu teología De leer la Biblia Porque el punto es que Dios Cada día Quiere Manifestarse a tu vida Bíblicamente Apocalipsis 3 He aquí Estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré con Él Y cenaré con Él Ok ¿Cada cuándo cenamos? Normalmente Diario ¿Cada cuándo quiere tener Un encuentro con Dios contigo Y manifestarse a tu vida? Diario Pregunta ¿Cada cuándo lo tienes? Ah no Todos los domingos Cuando voy a Horizonte Madura Está bien Yo fui eso Años Mi relación con Dios Era Ah que buen sermón Oye lo que Dios Me habló Si, si Ok pero El punto es Que te habló a ti Dios Porque si no Eres nada más Una multitud más Si Entonces Vimos eso Segundo Vimos también Que la frustración temporal La frustración temporal Y el temporal fracaso Son una oportunidad Para reconocer y confesar Que no tenemos nada Sin Jesús Si Siguiente Vimos también Que la obediencia Ante la instrucción de Dios Repito La obediencia Ante la instrucción de Dios Es una evidencia Del discípulo Aclaro el punto No para salvación Sino desde ello O sea Los discípulos no Obedecieron a Jesús Para que Dios les salvara Sino porque ya eran discípulos Y tú en Cristo Tú no obedeces a Dios Para que no te mande al infierno No Tú lo obedeces porque Porque le amas ya Si No para salvación Sino desde ello Y esta fe Es la clave Para ser asombrados Por Dios ¿Qué hubiera pasado Si Jesús les dice Echen la red a la derecha Y ellos no lo hacen? ¿Sabes qué? Siganle pescando Siganle pescando En sus fuerzas Se van a acabar Por eso hablaba con una persona Mira Mi anhelo Y es muy común Porque es lo que Dios habló conmigo Mi anhelo es que tú Ya te canses De estar harto De estar harto De estar harto De ti De tu vida en tus manos De lo que yo le llamo El reino de uno En el cual Yo estoy en el reino De mi vida ¿Sabes qué? No hay peor tirano Que tú ¿Sí? Pero Cuando tú cedes El trono de tu vida A Jesús No hay rey más precioso Que él No hay rey más Magnánimo Misericordioso Compasivo Perdonador Fiel Dadivoso Generoso No hay nada Más que él ¿Sí? Siguiente Jesús No necesita a nadie Pero nos invita A participar y contribuir Con el fruto De nuestro esfuerzo Solo fructífero Por la instrucción Y el poder de Dios Jesús quiere disfrutar De la victoria Que él ganó No porque nos necesita Sino porque nos ama Y último Vimos un síntoma A considerar Y reconociéndolo Correr hacia nuestro Redentor Si tú hasta hoy Tú eres tu propio rey Y esto Te hace evidente De que Creo que exacto Es el rollo Yo no sabía Que había un Dios así Sabes una cosa No te escondas En la culpa Corre hacia tu Redentor Si esto produce Que tú te sientas mal Nada más Yo erré Como comunicador Y predicador Porque me equivoqué Totalmente El mensaje Este mensaje No es para que tú Te sientas mal Es para que tú Corras a Jesús Para que tú entiendas De que Oye Hay un Dios así Y quiere Venir a mi playa Y tener Intimidad conmigo Y comunión Y ser amigos Y salvarme de mí Para tener una nueva vida Wow Yo quiero correr A ese Dios Y es Justo Lo que festejamos Cada primer Domingo de mes Con la cena del Señor Esta ceremonia Estos símbolos Que comunican Esto Jesús La noche que fue entregado Tomó pan y la copa Con sus Cenando con sus amados Y les dijo Que esto lo iba a volver a hacer Con ellos Cuando Él venga Tenemos una promesa clara De un Dios Que viene por nosotros Para estar siempre con Él Ahorita por ejemplo Me contó el rollo De Corea del Norte Por ejemplo Recibo correos Como pastor De ¿Qué opinas De lo de Corea del Norte? Y le digo Mira Yo solo sé Que si esto pasa Es parte del plan de Dios Pero ¿Pero va a haber guerra o no? Digo mira Si hay guerra o no No me encumbe tanto Porque yo estoy del lado Del que gana Porque mi Rey No nomás venció a Corea O Estados Unidos Mi Rey venció la muerte Y el Hades Y hoy día tiene Sus llaves Y está la diestra del Padre Intercediendo por ti Y por mí hoy Entonces Que Corea Haga lo que quiera hacer Mi Rey Tiene un plan para mí Mucho más grande Que Corea del Norte Mucho más grande Que tu problema hoy Dios tiene un plan para ti Un propósito Mucho más glorioso La pregunta es ¿En qué estás invirtiendo Tu vida? ¿En agradarte a ti? ¿O en agradar a aquel Que te amó? Que te amará para siempre Que pase y vamos a orar Dios y Rey Gracias Gracias porque Gracias por rescatarnos Entre otras tantas cosas Dios Gracias por rescatarnos De una religión burda De leyes Y un legalismo Parco Que solamente destruye Y amarga a Dios Y gracias por traernos A la realidad De que eres un Dios Amoroso Compasivo Gracias a la realidad Que eres un Dios Que tú eres la verdad Absoluta Señor Y es una verdad Que nos ama Y nos invita A conocerte Y a deleitarnos En quien eres Y Señor Gracias por invitar A personas Que somos creados Por ti Pero que hemos sido Rebeldes para ti Y querer ser Nuestro socio Señor Eso es un lujo Que no merecemos Pero Padre Te amamos Por eso hay más Cosas que eres Y en este tiempo Señor Que festejamos La cena del Señor Tu palabra es muy clara En que Si alguien no es Tu discípulo Y no te ama Que no participe De esto Porque está comiendo Condenación para sí Esto es un festejo Para los Que somos tus discípulos Y hemos escogido Rendir nuestra vida A aquel que Que reina para siempre Así que Señor Escucha la oración De cada uno En estos siguientes minutos Y si hay alguien aquí Que su vida No te pertenezca Pero que haya entendido La delicia Que es eso Y que va a involucrar Un arrepentimiento De reconocer Que me he equivocado El vivir para mí Y ahora quiero vivir Para él Señor Escucha tú su oración Y sé propicio a él Y perdónale Dios Porque es tu modelo Que cuando ellos reconocen Y confiesan su pecado Y se arrepienten Tú les perdonas Y si ellos confían Y si ellos confían su pecado Y se apartan de ello Tu palabra promete Que tienen misericordia De parte tuya Así que Señor Es en tiempo contigo Dios Cierra tú el trato Con cada uno Y permítenos Participar de esto Con un corazón sincero Y después adorarte Con un corazón en ti En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video